Hola, muy buenas noches a todos, hoy es 5 del 1 del 2017 Os quiero decir a todos los suscriptores que estáis en mi canal viendo mis vídeos Si os gusten, os deseo un feliz año nuevo, un bueno, un feliz año nuevo y feliz pasado 2016 Y que os traigan muchos regalos los Reyes Magos, a ver si os habéis portado bien y si no carbón, ¿vale? Venga chavales, empezamos Estaba sorteando un super sorteo de GTA V Que es nivel 250, sabéis que a partir del 120 es todo desbloqueado Pero yo os lo pongo a 250 Más 10 millones de dinero, ¿vale? Más 5 coches tuneados al máximo, ¿vale? Son 5 coches tuneados al máximo Y a escoger, ¿vale? O sea, como queráis Vale, entonces Aquí ya puse Que el sorteo se hacía el 5 del 1 del 2017 Entonces los que participan es Víctor González González, ¿vale? El Israel El Pauhuito 23 Y el Alex RD Vamos a copiarlos al sorteo ¿Vale? Vamos a ir a hacer un sorteo Y aquí los vamos a poner ¿Vale? Vamos a copiar los nombres ¿Vale? Víctor González González Si eres el ganador Me pondré en contacto contigo ¿Vale? Para recoger el sorteo ¿Vale? Israel Israel lo mismo Si ganas Contactaré contigo ¿Vale? Os contactaré por aquí, ¿vale? Por la Play El Pauhuito Pauhuito Lo mismo que digo a todos ¿Vale? Eso va para todos, ¿eh? O sea, a quien le toque Que esté atento al correo Porque le voy a escribir ahí Y si no es en el correo Y me escribe la ID de PSN Pues la escribiré en la ID de PSN No pasa nada Y Géminis Vale Géminis Vale Copiar Y pegar ¿Vale? Ya los tenemos todos ¿Vale? A ver Géminis Vale Os contactaré por aquí Por la Play Por correo Por la Play Por la Play ¿Vale? Pues eso Pues ya estáis todos Y bueno Pues Este es el sorteo ¿Vale? Este es el sorteo que he hecho ¿Vale? Y vamos a sortear El ganador es Vamos a poner los premios Un premio Eso El ganador es Víctor González González Pues Enhorabuena Al ganador Y ya me pongo en contacto contigo Para Para Quedar Con el Con la cuenta ¿Vale? Bueno chavales Espero que os haya gustado Habrán más sorteos adelante Y bueno Espero que Ganéis en la próxima Y si no Pues ir intentando Gente Repetida No voy a poner Aquí en No voy a poner aquí En participantes Si hay gente Que tiene cuenta Se apunta No lo apunto Que se olvide Bueno chavales Eso dicho Buenas noches Que paséis Un buen fin de semana Feliz navidad Feliz año nuevo Feliz año viejo Y feliz reyes mao Bueno chavales Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Gracias.